Tácticos, después de revivir el camino de Fluminense a su final de Libertadores, hoy el turno es para Boca. Que por cierto, si quieres conocer el camino de su rival, el Flusao Carioca, te dejamos ese video en la descripción para que lo mires al finalizar este. Hoy daremos un repaso al camino de lo que podría ser la tan anhelada séptima Copa Libertadores para el hincha de Boca, que lleva esperando desde 2007 cuando vencieron a Gremio de Porto Alegre en la final. Con probablemente la mejor actuación individual de un futbolista en una Copa Libertadores, aquel Boca de Miguel Ángel Ruso también contaba con referentes como Ibarra, Eber Banega, Rodrigo Palacio o el Titán Palermo. Sin embargo, el que los comandó en cancha siempre fue el hoy presidente de Boca en ejercicio, Juan Román Riquelmi, que llegaba a préstamo del fútbol español después de sus problemas extrafutbolísticos en Barcelona y Villarreal. Pero de eso ya hablaremos en un video completo que haremos más adelante. Coméntenos qué otras historias te gustaría que repasemos y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. Pero ya entrando en materia, Boca quiere la séptima Copa Libertadores y convertirse junto a Independiente de Avellaneda. Tras perder sus dos últimas finales de Copa contra Corinthians en 2012 y su eterno rival River Plate en 2018, el CNIC quiere coronarse campeón en el Maracaná como lo hizo la selección argentina contra Brasil hace apenas dos años. Este equipo se ha construido para ganar las Libertadores tras 16 años de sequía. Nombres como Chiquito Romero, Marquito Rojo, Cabañas, Víncula, La Bestia Merentiel, Paul Fernández o Pipa Benedetto, se han sumado con el objetivo de darle ese toque de experiencia a la maravillosa camada de pibes nuevos que ha sacado Boca en estos años. Valentín El Colobarco, Cristian Medina, Equi Fernández, Valentini, Changuito Ceballos o Luca Langoni, ya demostraron que no les pesa para nada la camiseta del azul y oro y que tienen hambre de gloria para conseguir por fin la séptima corona. Si bien al mando del equipo está un resistido almirón, sus planteamientos tácticos lo han hecho responsable de una gran parte de la proeza de clasificar a la final. Ahora deberá jugar su partido más importante desde que arribó a la boca. La mística e historia del Ceneice están a la orden del día e ilusionan a los bosteros para salir vencedores en ríos. A quienes tuvieron que dejar en el camino y a qué se debe el éxito de este equipo son algunas de las cuestiones que resolveremos en este video. Boca clasificó a la gloria eterna después de salir campeón de la Liga Profesional Argentina en 2022. Con 52 puntos, el Ceneice superó a Racing en una última jornada de infarque que involucró a sus dos máximos rivales, River e Independiente, que valdría la pena contar en otro video. Déjanos en los comentarios si te gustaría que traigamos esa historia a colación. Ya en el torneo continental, caería sembrado en el grupo F con Deportivo Pereira de Colombia, Colo Colo de Chile y Monacas de Venezuela, una zona que a priori le era bastante accesible al Ceneice. Su camino empezaría de visitante ante el rival más débil del grupo, Monacas. Este encuentro fue en el Monumental de Maturín y aunque se esperaba en la previa que Boca saliera vencedor, el resultado fue otro. Una expulsión en el primer tiempo del paraguayo Bruno Valdés dejó con 10 hombres al Ceneice, lo que cambiaba los planes del equipo de la Boca. El partido fue muy disputado y tuvo oportunidades de ambos lados. El equipo bolivariano sostuvo el cero gracias a su arquero Mosquera, que fue figura. Boca lo siguió intentando a pesar de la desventaja numérica y estuvo cerca. En el 50, Benedetto estrelló una pelota en el palo tras una buena jugada individual. Sin embargo, otra expulsión al minuto 86, esta vez de Facundo Roncaglia por doble amarilla, sepultaría las esperanzas de Boca que con 9 hombres tendría que resignarse a llevarse un 0-0 de Venezuela. Los resultados no acompañaban tampoco en el torneo local, lo que terminaría derivando en la salida del negro Ibarra, quien estaba a cargo del equipo. Su reemplazo fue Jorge Almirón, que venía de una mala experiencia en el Elche de España. El segundo partido en la Copa, ya con Almirón al frente, fue en la histórica Bombonera, frente a un debutante en Libertadores como fue Deportivo Pereira de Colombia, que clasificó al torneo continental tras consagrarse campeón colombiano por primera vez en su historia. El equipo Matecaña venía con el pecho inflado y en el primer tiempo controló sin problemas a Boca, nada menos que en la Bombonera. Incluso en la recta final de la primera parte tuvo un gol anulado Juan Quintero del Matecaña por una falta previa a Arley Rodríguez dentro del área. Además, en la última jugada de la primera mitad, su hermano Ángelo Rodríguez inventó un remate ante Jorge Figal, que salvó Chiquito Romero. Ya en la recta final, en el minuto 76, Juan Fori remató cruzado de zurda a pase de Arley Rodríguez y puso en ventaja al equipo colombiano, que en ese momento ponía contra las cuerdas al Ceneise. Pero el fútbol es caprichoso y la cancha de Boca tiene esas cosas, remontadas épicas como la que pasó en el ocaso del partido, cuando el peruano Luis Advíncula empalmó la esférica fuera del área con la pierna menos hábil y la clavó en el ángulo, lejos, muy lejos del arquero Quintana. Era el empate 1-1 y un respiro para el equipo argentino. Y como tantas veces en el fútbol, el equipo de más jerarquía se terminaría imponiendo y eso fue lo que realmente sucedió. Al minuto 90 más 9, Sebastián Villa se combinó por izquierda con el Colobarco, quien mandó un centro atrasado y Alan Varela, hoy en Porto, definido de cabeza para poner el 2-1 agónico en la Bombonera. En la tercera fecha, viajarían a tierras chilenas a enfrentar al único campeón austral de la Libertadores, Colo Colo. En los papeles, el rival más complicado de la zona y el marcador se abriría al minuto 13 cuando el peruano Luis Advíncula, en la banda derecha, se inventó un enganche hacia adentro y con un remate de zurda desde afuera del área, decretó el 1-0. Este era el segundo gol del peruano en la Copa, que se había reinventado con Almirón, tomando más protagonismo en fase ofensiva en un momento complicado del Ceneise. Boca siguió imponiendo condiciones, pero sin verse reflejado en el marcador. No fue hasta el minuto 65 que el defensa Maxi y Falcón del Cacique perdieron a pelota en salida con el delantero Luis Vázquez, quien asistió al colombiano Sebastián Villa, para poner el 2-0 definitivo en Santiago. En la cuarta fecha, Boca visitaría Colombia para jugar ante Deportivo Pereira en el Hernán Ramírez Villegas. El partido fue un espectáculo, pues un equipo que estuvo a punto de desaparecer cuatro años atrás, enfrentaba a un histórico del continente y de ganar, se vería con chances reales de clasificar a los octavos de final de la Libertadores. Las expectativas estaban por las nubes y la espera se hizo larga. El partido en general no fue muy vistoso, pues ambos técnicos, Almirón y Alejandro Restrepo, no querían arriesgar de más dadas las condiciones del grupo. Sin embargo, el Pereira se hizo fuerte y poco a poco el impulso de su gente lo llevó a ir hacia adelante en busca del resultado. Al minuto 77, su ariete Ángelo Rodríguez entró al área y forzó un penal de Figal, que luego Sergio Chiquito Romero le atajaría a Juan Pablo Zuluaga, en un preámbulo de lo que llegaría a significar Chiquito para los de Almirón, que hasta ese momento sostenían el 0-0 en Colombia. Pero tan solo un minuto más tarde, el lateral izquierdo del matecaño, Johan Bocanegra, puso un centro a la cabeza de Arley Rodríguez, que con un fuerte frentazo marcó el 1-0 definitivo del encuentro, en lo que fue una victoria histórica para el equipo colombiano y la única derrota para el Ceneise en su camino a la final de 2023. Con este resultado se apretaba el grupo. El club de la Rivera tendría la obligación de ganar sus próximos partidos para ponerse nuevamente al frente de su zona. En la siguiente fecha, el Ceneise se volvería a medir al cacique, pero esta vez como local en la bombonera. Este fue un partido sólido del Ceneise que tan solo permitió un disparo al arco en contra y pese al corto resultado no sufrió mayores apremios ante el conjunto chileno. Un gol en el inicio del segundo tiempo le daría la victoria al azul y oro, una jugada que nació en los pies de Chiquito Romero y que tras una sinfonía de toques de Villa, Faura, Paul Fernández al víncula, terminaría con un centro atrasado de Oscar Romero para que Marcelo Weigand rematara de volea desde la media luna y la clavara a la mano derecha del arquero de la selección chilena, Brian Cortés, que lo único que pudo hacer fue acompañar la pelota con la mirada. Tres puntos al bolsillo y Boca se perfilaba como primero de grupo a falta de una fecha. Para cerrar la fase de grupos, Boca recibiría el limitado conjunto venezolano de Monagas y esta vez se vio el mejor partido del conjunto argentino en lo que iba de Libertadores. Ni la expulsión tempranera de Bruno Valdés al minuto 36 impidió que Boca va a apulear al equipo de Maturín. Solo tres minutos después de la roja, en un tiro de esquina cobrado en corto, el ex-talleres Martín Pallero mandó un centro fortuito queriendo buscar arco y terminó con la definición de Weigand en el segundo palo para el 1-0. En el segundo tiempo, el panameño Abdiel Arroyo se iría expulsado y ambos equipos quedarían en igualdad de condiciones con 10 hombres. Y esto Boca lo supo aprovechar. Un minuto 60 en una combinación por izquierda entre el colombiano Fabra y la nueva estrella del fútbol argentino Valentín Barco terminaría con un gol del colo que remató fuerte y cruzado para poner el 2-0 en lo que parecía una goleada. El tercero y cuarto gol de la noche fueron obra de Luis Vázquez que había ingresado por Miguel Merentiel. En el tercero fue el ex-malagas Esteban Rolón quien asistió a Vázquez que tras un gesto técnico enganchó al defensor y con un remate débil pero floja respuesta del arquero se terminó metiendo para el 3-0. Finalmente, una asistencia del siempre cuestionado Juan Ramírez dejó mano a mano a Vázquez que de zurda concretó su doblete personal y el 4-0 definitivo que confirmó el primer lugar del grupo con 13 puntos anotando 9 goles y tan solo recibiendo 2. Pero el reto apenas empezaba. Para esta segunda fase, el equipo de Almirón sufrió algunas bajas importantes, sobre todo la de Alan Varela, equilibrio del mediocampo Ceneice, que fue comprado por Porto de Portugal. En ese sentido, Román salió con todo al mercado en busca de refuerzos. Allí se dio la llegada de la gran figura del plantel, Edison Cavani, acompañado de Lucas Hanson, proveniente de Vélez Sarfiel, Lucas Blondel de Tigre y el también uruguayo Marcelo Sarachi, ex River Plate, proveniente del Levante Español. Ya en el verdadero mata-mata y octavo de final, se medirían al tres veces campeón mundial e histórico del continente nacional de Montevideo. Un duelo de pergaminos, entre dos de los más ganadores de la gloria eterna. El partido de ida se disputó en tierras uruguayas, en el mítico Gran Parque Central de Montevideo. Allí, el bol sur uruguayo fue quien más lo intentó. Almirón jugó pensando en la vuelta en cancha de boca. Las cuentas le salieron a Jorge, que sacó un valioso empate 0-0 para definir en Buenos Aires con su gente. Ya en el Alberto J. Armando, Boca recibió al bolso y no pudo empezar mejor. Rápidamente, al minuto 12, un centro cruzado del peruano Luis Advíncula encontró solo a la bestia Merentiel, quien definió con categoría para el 1-0. Pero solo 4 minutos después, el nacional repetiría la misma dosis del Ceneizo. Gabriel Váez, desde la izquierda, levantó un centro que encontró a Alfonso III, convirtiendo el empate ante el desorden defensivo del local. 1-1 al primer tiempo. Boca salió con toda la segunda parte, poniéndose al frente solo 2 minutos después. Un mal despeje de Gonzalo Castro le dejaría servido el gol al rayo peruano Luis Advíncula, quien la acomodó junto al palo izquierdo para el 2-1. Parecía que Boca tenía todo controlado, incluso para ampliar la ventaja. Pero el fútbol es caprichoso y si no cobras, te cobra. En el minuto 75, el lateral derecho del bolso, Lozano, mandó un centro en una floja respuesta del arquero Ceneizo. La pelota quedó bolleando y en la 5-50, el ex-antetien de Francia, Ignacio Ramírez, definió a sus anchas con el arco solo para empatar el encuentro 2-2. Con este resultado, todo pasaría a definirse desde el punto penal. Consciente de su error en el empate nacional, como en Brasil 2014, Chiquito Romero se hizo gigante desde los 12 pasos. Boca pateó primero, con el Changuito Ceballos que convirtió en un remate cruzado. Por el bolso, para iniciar, vendría el héroe de la noche, Ramírez, quien abrió el pie para ponerla lejos de Romero, pero allá llegó Chiquito. El arquero Ceneizo con su mano izquierda atajó el primero de la noche. Luego, Pipa Benedetto definió al medio y puso el 2-0 para tranquilidad en el barrio de la boca. Bolenta descontó para Nacional, y después Valentini marcó el 3-1. Luego, el ex-campeón de Libertadores con Atlético Nacional, Daniel Bocanegra, quiso asegurar con un disparo cruzado, pero Chiquito llegó abajo y lo volvió a evitar. Match point para Boca, que parecía tener todo definido. Pero Paul Fernández quiso asegurar y la mandó a las nubes. Emanuel El Puma Gigliotti cumplió la ley del ex y recortó distancias. Finalmente, el diamante Ceneice de solo 19 años, Valentín El Colobarco, definió con categoría y frialdad ante la mirada de Hichazo que quedó tendido junto en el campo con las ilusiones uruguayas. Así, Boca se metía en los cuartos, donde lo esperaba Racing, que venía de remontar épicamente ante Nacional de Medellín. La ida se jugaría en la bombonera. Boca fue dueño de las acciones desde el primer minuto. Con buenas asociaciones entre Barco, Medina y Cavani, supieron generar constante peligro en el área albiceleste. A pesar de intentarlo, Boca y Racing igualaron 0-0 con todo para definir en el cilindro. Diana Bellaneda, Racing era el de la responsabilidad. El equipo de Gago fue superior, pero tampoco pudo encontrar arco, aunque estuvo cerca en un par de veces con Juanfer Quintero. El partido del Ceneice en el cilindro se basó en el orden defensivo y las transiciones rápidas que pudieran desarrollar. Al final, ninguno de los dos pudo prevalecer, con lo cual la clasificación a semis se definiría nuevamente desde el punto penal. Como contranacional, Boca iniciaría la tanda de penales nuevamente. Otra vez, el Changuito Ceballos fue el primer ejecutante. Con un remate arriba, puso el 1-0. Gonzalo Piovi, quien venía de meter dos penales frente a Atlético Nacional, esta vez no pudo ante un chiquito Romero, que se volvió gigante ante el equipo que lo vio crecer. El siguiente en cobrar fue Lucas Hanson, que puso el 2-0 desde los 12 pasos. Por la academia, Juanfer Quintero, el verdugo de la final en Madrid, rompió el 0, engañando completamente a Romero. Luego, el flamante fichaje del Ceneise, Edison Cavani, puso el equipo del portugués. Abel Ferreira partió como favorito por su sólido proceso en los últimos años. Sin embargo, Boca tenía la carta del historial. El Ceneise ha sido el verdugo histórico del Verdao en la Libertadores, eliminándolos en la final del 2000, las semifinales del 2001, además de la recordada semifinal en 2018 con Benedetto figura de la Z. Sin dudas, al equipo paulista le cuesta enormemente la jerarquía Ceneise en la Copa Libertadores. El juego de ida fue en la mítica bombonera. Boca necesitaba sacar ventaja y rápidamente salió a buscar la victoria producto del empuje de su gente. Como su historia lo amerita, estuvo cerca. Valentini fue el tercero en cobrar, con jerarquía puso el 2-0. Maceo fue el primero en acertar por Palmeiras. Luego, Figal aprovechó su cobro y puso el 3-1. Piquerez, héroe del Verdao en la noche, puso el 3-2 para pasar la presión a Paul. Fernández Capitán tras la expulsión de Rojo, definió fuerte y al medio para escribir el nombre de Boca en la final de Río 2023, casi como un guiño en el festejo. Así, finalizamos el trayecto de Boca hacia la final de este sábado.